de la institución educativa Rafael Loaiza Guevara. Damas y caballeros, vuelvo a reiterarles mi pedido, rogándoles para que le den el aplauso generoso a estos jóvenes que hoy están con todo el entusiasmo, hoy están con el fiel compromiso en la parte académica de su institución educativa, pero de aquí a algunos años, así como la promoción bodas de plata, retornarán a su colegio para decirles, ¡te queremos! Ahí está, con su paso marcial a mirar a la frente. ¡Ojalá que nunca lo pierdan ese testimonio! A continuación, estará desfilando una institución educativa con nombre propio y hace muchos años, con presencia en Cajamarca. Institución Educativa San Marcelino Champañá. La Institución Educativa San Marcelino Champañá inicia su servicio educativo a la juventud cajamarquina.